Vengo de una isla muy pequeña, del tamaño de una ilusión, donde crecen las palmeras y el romance, y el campo se viste del aroma de la mujer campesina, donde el blanco, el negro y el indígena se fundan en un mismo idioma, la música, y dan color y brillo a ese sol mágico que nos ilumina. De ahí vengo yo, del Caribe. Cantando el colibrí de madrugada, se llena mi bohío de la alborada, aroma de café, ese ya en cama, su piel es el aroma de la mañana. Caribe soy, como sonrisa, como la brisa, como la palma, como mi alma. Brillante sale el sol cuando la abrazo, la luna es el motivo de cada beso, su cuerpo es caminar por el arroyo, tu voz es el coreano de mil pocuyas. Caribe soy, como su aroma, ahí en su loma. Caribe soy, fiel y caminante, como su amante. Mujer caribe, y que a ti encanto, tiene tu cintura, cadencia y ternura, melodía en mi canto. Soy Caribe, cantando con mi alma libre, amante del sol, del mar y el calor, de la mujer que me desvive. Amo esta tierra, las lluvias, las trigueñas también, se siente el calor, también el amor, en esos ojos que no callan, verdad. Soy Caribe, cantando con mi alma libre, amante del sol, del mar y el calor, de la mujer que me desvive. Ay, qué lindo es el sol, que pinta mi tierra de mar, llena de color, de magia y de amor, la sabia que corre en mis venas al cantar. Soy Caribe, cantando con mi alma libre, amante del sol, del mar y el calor, de la mujer que me desvive. Soy Caribe. Soy Caribe, cantando con mi alma libre, amante del sol, del mar y el calor, de la mujer que me desvive. Yo estoy, soy Caribe, caliente como ají, Caribe yo soy, soy Caribe, 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 Caribe. Soy Caribe. Soy Caribe. Soy Caribe. Soy Caribe. ¡Suscríbete al canal!